Si muero primero Me llevan pa'l rancho Quiero que me vele allá en pleno campo Deseo con el alma que mi madrecita Dibuje en mis labios la última sonrisa Como cuando niño me dio un fuerte abrazo Un beso en la frente con mi padre a un lado No quiero que lloren, no me lo merezco Con lágrimas nadie resucita a un muerto Mejor y me regalan un par de oraciones Ojalá y con eso mi Dios me perdone Si los he ofendido no guarden rencores Yo seré juzgado y pagaré a lo doble Y en lugar de caja me traen un petate Pa' que en él me envuelvan como en tiempo de antes Música de cuerda quiero que me traigan Quiero que me llore el violín y mi guitarra Me avientan descalzo, me visten de manta No me pongan lujos que no me harán falta Que siga el norteño, que jalen la banda Que canten canciones, las que me gustaban Un puño de tierra, la vida prestada Que tomen tequila, mezcal y bucanas Quiero a todos juntos, familia y amigos Para que me brinden mi última parranda Y en lugar de caja me traen un petate Pa' que en él me envuelvan como en tiempo de antes Música de cuerda quiero que me traigan Quiero que me llore el violín y mi guitarra Me avientan descalzo, me visten de manta No me pongan lujos que no me harán falta Música de cuerda quiero que me llore el violín y mi guitarra